El día de hoy estamos entregando cuatro proyectos de alumbrado público en veredas de Fortalecillas. Hemos entregado en total 85 luminarias, más de 670 metros de cable, más de 22 postes también. Y estamos adelantando trabajos para ya iluminar la vía principal en dos kilómetros de cable y 22 postes también. Nosotros nos estamos sentando con todos los presidentes de las juntas y de todos estos sectores rurales para mirar las necesidades, los alcances. Y con los proyectos que ya están aprobados los estamos ejecutando, le hemos dado prioridad a todo el sector rural. Espero en marzo ir en la mitad y entregarlos en su totalidad en agosto, septiembre de este año. Toda la vía principal que viene desde La Mata hasta La Mojarra, ese es el sector que nosotros estamos iluminando hoy. En este momento nosotros ya solicitamos a Electrovila la disponibilidad de energía para colocar un transformador y energizar todo este tramo. Vigencia 2022-2023, tenemos en total 182 proyectos. Gracias. 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 Gracias.